¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Fall Guys y, perdón, me distraje con algo. Y, bueno, no hay nada nuevo en la tienda, salvo que nos van a dar este disfraz por tener el Prime vinculado a Fall Guys, pero fuera de eso no hay nada. Espero que hoy toque Festival de Circuitos. Estoy por quitar Show de Escuadrones, pero todavía no lo sé. En fin, vamos para allá que la victoria nos aguarda. Bueno, pues, tocó Show de Escuadrones. Yo creo que a la siguiente la voy a cambiar. No me digas que nuestro compi está AFK. No me digas, por favor, que nuestro compi está AFK. No, 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 no. Perfecto, perfecto, perfecto. Oigan, miren esos. Qué bonitos son esos fosforescentes. No, no quiero, no quiero. No quiero que nadie me pegue. No, 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 no. Muy bien. No puede ser posible. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Si está AFK, no sé, creo que se está moviendo, pero no estoy segura. No estoy segura. Ay, yo me tardé en reanudar la grabación porque les juro que sentí que iba a estornudar. Traigo un estornudo por ahí atorado en mi naricita. Cuidado, cuidado. Vámonos, vámonos. Vale, van dos, tres. Ahí está, sí está activo, perfecto. No, compi, compi, compi. ¿Qué me pasó? Tú puedes, compi, tú puedes. Perfecto. Vale, vamos equipo, se puede. Vale, por favor, no se vayan a quedar quietos, por favor, por el amor de Dios. Yo, yo los quiero con Tommy Kokoro, pero no se vayan a quedar quietos. Mira, mira, mira. Pero aquí siento que ya se cayó, ¿en serio? ¿En serio? Fue la vela, ¿verdad? ¿Fue la vela? Sí, fue la vela. Ay, Dios mío. Con un compañero así no vamos a lograr ganar. No, 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 no. Bueno, necesitamos tirar a la gente. Necesitamos tirar a la gente. Espérate, 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 que me voy a caer yo sola. Vale, 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 vale. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? A ver si puedo tirar a alguien. Vale, a ver, a ver si puedo tirar a alguien. A ver si puedo tirar a alguien. ¡Déjame! ¡Se cayó! ¡No, se cayó! Pensé que se había caído. Les juro que pensé que se había caído. Vale, no, ya no vamos a clasificar. Bueno, también ¿para qué quiero clasificar con un compañero así? Que no me ayuda en nada. No, ya se cayó otro. Encima se cayó otro. Uy, 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 uy. ¡No! Me suicido. Pues efectivamente nos eliminaron. Así que vamos a la siguiente partidita. Voy a quitar lo de escuadrones porque todavía no hemos visto lo de circuitos. Así que vamos para allá. Ok, creo que nadie, o bueno, muy poca gente juega a este modo. Porque se tardó un montón en hacer el emparejamiento. Pero un montonazo. O sea, no tienen idea. Como 10 minutos. Ella estaba así de no puede ser. Y si lo quito y me voy a escuadrones. Pero no, es que sí lo quiero probar. Pero creo que no muchos lo juegan. Y es que sí, en escuadrones es más divertido y más fácil ganar. Yo digo que yes. A ver, sorteo los obstáculos y corre hasta la meta. Ah, pues sí. Ah, serán puras carreras, ¿no? Sí, yo digo que sí. Yo creo que sí. Vale, vamos, vamos, vamos. Se puede, se puede. Hoy soy yo sola con mi soledad. No importa. Sí me logro clasificar. Quítense todos de mi camino. Que sepa el mundo que en marcha estoy. Con mucho que ver y vivir. Con cielos azules andando voy. Y no me acuerdo de más. Yo no me acuerdo de qué más dice. Vale, aquí, perfecto. ¡Quítate! Mira. ¿Qué? Grosero. Me parece, me estorbo demasiado ese compa. Me estorbo demasiado. Quítese. Quítese, señora. A ver, a ver. Vale, vale, vale. Se puede, se puede, se puede. No voy a llegar. Eso me pasa por, por apretar el estel. ¡Woo! Antes. Listo. ¿Qué onda con ese chico? Estoy parado en la meta. Lo ven, lo ven, lo ven. Los hacks, hermano. A ver si lo logro encontrar. Ay, no, ya se clasificó, creo. Sí, creo que sí. Pues bueno, ya no lo veremos. Vale, vamos. Estoy en la fila de adelante. Híjole, la vez que, la última vez que jugué esto no me fue tan bien. Pero creo que esta vez se puede. Vale, me voy a poner aquí para ver si me... ¡Corre! Gracias. Gracias, qué amable eres. Corre. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Me está yendo bien, me está yendo bien, me está yendo bien. ¡Woo! Listo. Listo, 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 listo. Yes, yes, yes. ¡Claro que yes! Yes, 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 yes. ¡Paso, paso! ¡No, ya le ha pasado! ¡Corre! ¡Uy, uy, 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 uy! Salta pa' acá. Y salta pa' allá. Voy a saltar así. ¡Y voy a saltar! Perfecto. Perfecto. ¡Adiós, papás! Pues sí creo que van a ser puras carreras. Este sí que me preocupa un poco porque como me atoré en estas cosas, ya mi tiempo se acabó. O sea, como me atoré en alguna cosa, no clasifico. Y a veces me ha pasado que me quedo súper cerca. Uy, pero estoy adelante. Uno. ¡Vámonos! Mejor aquí corría que aquí quedó. ¡Quítate tú! ¡Quítate, quítate, 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 quítate! Vale. ¡Vámonos! 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 ¡Perfecto! Lo estamos logrando, ¿eh, compis? Lo estamos logrando. ¡Uh! ¡Uh, no! ¡Ahí está, perfecto! Uno se regresó, pobrecito. ¡No! ¡Sí va bien! ¡Sí va bien, sí 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 va bien. ¡Perfecto! ¡Corre, corre, 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 corre! No, rompes más. Mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quieres, poco más, mi pobre corazón. ¡Ah! ¡Lo harás mil pedazos! No sé por qué estoy cantando eso. Se los juro que no tengo ni idea. ¿Es este? No, no es este. No hay ninguno. No me lo puedo creer. No se te vaya a ocurrir. Pisar eso, por favor. Corre, 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 corre que nos clasificamos. Corre que nos clasificamos. No puede ser. No puede ser. Nos vimos. ¡Adiós! ¡Dios! Estaba muy nerviosa. ¡Ay, no! Digo, las últimas veces lo he pasado, pero estando en equipos. Ahora, yo sola. Ahí no importaba tanto si no clasificaba. Vale. Tengo que poder, tengo que poder, tengo que poder, tengo que poder, tengo que poder. ¡Uh! ¡No! ¡El plátero! No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Solo tres se van a clasificar. Y los que agarran el martillo me caen súper mal. Me caen súper mal. Esa naranja me pudo haber dado en la carota. Pero no. No, 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 no. Cuidado con eso. ¡Vámonos! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ay, sí me clasifique! ¡Oh, por Dios! Pico helado. Digo, yo creo que ni de broma voy a ganar. Porque hay muy buenos y es muy raro que yo llegue primero. Sí, no sé por qué hice eso. Primero a una carrera. O sea, yo no tengo ni idea. ¡Perfecto! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vámonos para acá! ¡Vámonos! ¿Listo? ¡Uh! Me sube, me baja. Rápido. Me sube, me aviento. Solo nueve, solo nueve, solo nueve, solo nueve. No, van un montón adelante de mí. Me espero. ¡Perfecto! Paso, me espero. Paso, me espero. Paso, me espero. Y paso. ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Ven? ¿Ven cómo nunca soy la primera en llegar? Dios santo. Dios santo, Dios santo, Dios santo, Dios santo. Bueno, al menos llego a la final. Digo, eso es suficiente para mí. Bueno, la final es en hexagonía. Yo creo que nos va a ir fatal. Pero bueno. ¡Que sea lo que Dios quiera! ¡Uh! ¡Tararararara! 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 ¡Tarararar! ¡Ah! ¡Me buquí! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Hola! ¡Hombre! ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos todos al mismo lado? ¡Quítate tú! ¡Tarararararara! ¡Tarararararara! ¡Tararararara! ¡Solo los groseros! ¡Con todo mi kokoro! ¡Tarararara! 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 ¡No! ¿Por qué salté así? Todavía podía quedarme ahí arriba. ¡Hola, compi! ¿Cómo estás? ¡Sí! Todavía pude haberme quedado ahí arriba. ¡Qué triste! ¡Qué estrés! ¡Hola, compi! ¿Cómo estás? ¡Ven! Todo el correcto está perfecto. Yo que me alegro. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 ¡Quítate de mi lugar! ¡Tarararararara! ¡Tarararararara! ¡Tarararararararara! Todavía no se elimina nadie! ¡Yo me eliminé! ¡Yo sola! Vale, mira. De aquí a aquí. De aquí a aquí. Y sí llegó. ¡Sí llegó! ¡Perfecto! ¡No, hombre! ¡Todo grosero! Yo ya lo sabía. Ay, pero pues ni modo. Ni modo. En fin, yo lo voy a ir dejando por aquí. Y espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada. Los quiero mucho. Bye. ¡Muack! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!